Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os voy a hacer una pizza saludable para chuparos los dedos. ¡Vamos allá! ¡Chao, Bella! Una pizza molto buena y saludable. ¡Molto! ¿Y qué vamos a necesitar para hacer esta pizza? Para la base. Harina de avena integral. Taras de huevo, que además ya vienen así, súper bien. Tomate natural. Champiñones. Tomate cherry. Calabacín. Rúcula. Ti, 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 ti. Y papel del horno para ponerlo en la bundejita. Y por supuesto, nuestra super Kenwood, que se va a encargar de hacerlo todo. Ya sabéis que soy súper fan de ella. Mientras ella cocina, tú puedes hacer otras cosas. Entonces, súper fan de la Kenwood. Empezamos con la base. Mezclamos unos 100 gramos de harina de avena integral, que es más o menos un vaso y medio. Ocho claras de huevo, que aquí vienen embotelladas y está guay porque tiene como un medidor y son, o sea, sería hasta aquí. Pues eso, más o menos, como os he dicho, un vaso y medio. Lo metemos en la Kenwood. ¡Aguau! Suele pasarme esto, siempre, es algo común en mí. Y luego, pues eso, como os he dicho, ocho claras. Ahora vamos a tapar y vamos a mezclar. Le damos a chop. Y lo mezclamos bien. Tiene que quedar así espesita. Si veis que queda muy líquida, le tenéis que echar un poquito más de harina. Y ahora vamos a poner esta mezcla en la bandeja, que ya le he colocado el papel vegetal. Y así vais a apreciar mejor la textura. Vamos allá. Bueno, hay que extenderla bien para que quede finita. Que va a quedar mucho mejor. A ver, redonda, redonda, a mí no me gusta. Que quede así también con una forma un poco vuestra, ¿no? Hacer vuestra pizza y que sea especial. Mientras preparo los ingredientes, voy a meter la masa en el horno a unos 180 grados para que se vaya haciendo. Bueno, ya he metido la base en el horno. Vamos a triturar los tomates con la Kenwood. Metemos los trocitos de tomate. Le ponemos un poquito de aceite y una chispita de sal. La tapamos. Y le damos al chop. Me ha quedado así el tomate. Ahora lo reservamos aquí, mientras roceamos el calabacín. Voy a sacar la masa para ir añadiendo ya los ingredientes. Primero vamos a echar el tomate. Y ahora vamos colocando los ingredientes que hayamos elegido. En este caso, yo el calabacín y los champiñones. Incluso le podéis echar jamón o lo que queráis. O sea, ya depende del gusto de cada uno. Yo la voy a hacer vegetal. Y ahora partimos unos cuantos tomatitos en cherry. Y ya lo vamos decorando. Y la rúcula no se echa ahora. Se echa luego ya al final, una vez que hayamos sacado la pizza del horno. Lo vamos a meter al horno unos 15 minutitos. Y listo. Recién salidito del horno. La super pizza. A ver qué tal está. Y a finalizar, echamos un puñadito de rúcula en medio. Y ya está lista para comer. Voy a partijar en cuadraditos así. Y así lo probáis. No sabéis cómo huele. Vale, si tenéis un corta pizza mejor, si no, también lo podéis hacer con tijeras. Yo me he lanzado con el chuchillo, pero bueno. Bueno, vamos a probarlo. A ver qué tal está. No está buenísima. Está súper buena. Que os va a encantar. Hacedme caso. A ver chicos, quería ir probarlo. Bueno chicos, espero que hagáis esta receta en casa. Si os ha gustado, le dais a like. No olvidéis suscribiros. El próximo martes estaré aquí con un nuevo vídeo. Muchos besos. Y como siempre os digo, sed muy, pero que muy felices. Chao. A seguir comiendo. Chao. Notte giorno.